¿Te gustó la sorpresa? Bueno, ahora sí y me regreso a Miami. Ya sabes dónde encontrarme para seguir chapoteando juntos. ¡Miau! ¡Bye, bye! Charo, yo... No digas nada, Raúl. Permiso. Mamá, ¿a dónde vas? Una loca, viene a besar a mi marido. Yo no me voy a quedar de barras escursadas. Bien dicho, vamos a hablar con ella. No vas a ningún lado. Y más vale que vayas pensando en una buena aplicación. Bueno, 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 ya vi que se acabó la fiesta. Bien jugado, platanazo. ¡Pero qué son sueles, Raúl! Si me hubieras dicho que estaba tan buena, yo te hubiera ayudado a que te deshagas de ella. ¿Chifón? Se lo merecía. Baja, por favor. Disculpa, esto no tiene nada que ver contigo. Claro que tiene que ver conmigo. A mí no me importa si estás loca o no, pero no puedes entrar a mi casa, besar a mi marido como si nada y largarte así. ¿Por qué haces eso? Porque estoy harta de que juegue con nosotras. Conmigo no está jugando, yo soy su esposa. Abre los ojos, mamita. Raúl, tras esa apariencia de chico bueno que tiene, sigue siendo el mismo mujeriego de siempre. Por favor, tal vez eso era antes. De repente tú lo conoces desde la época en que él, bueno... Ay, por favor. Charito, ¿verdad? Los hombres no cambian. Te la regalo. ¿Qué pasó en Miami? Eso, pregúntaselo a tu maridita. Pregúntale por el chapoteo. Adiós. Pregúntale por el chapoteo. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. ¡Y ya se fue, la loca! ¿Qué le ha dado a mi mamá? Parece un papel. Mi respeto, Raúl. Yo pensé que tenía mala suerte, pero tú eres más al lado que calzoncillo y pescador. ¡Ja! ¿Ya se fue? Sí, ya arrancó. ¿Y Charo? ¿Ya viene? Se ha quedado ahí parada. Tengo que hablar con ella. Raúl, cuidado con lo que le dices. Charo es mi mujer. Y no la voy a perder por una loca entrometida. Charo, no creas las palabras de una loca. Esas no son palabras, Raúl. Todo tiene su nombre. No quiero ninguna explicación. Mami, creo que deberían hablar. Sí, vámonos. Se acabó la... No, don Gilberto, no. No quiero que nadie se vaya. Quiero que todos sepan la verdad. Si es que hay verdad. Está bien. Te voy a decir la verdad. Desde el principio. Todo empezó cuando... fui a buscar a Nicolás a Miami. Entonces todos pensaron que yo era un traidor por... por ser amigo de Miguel Ignacio y... tuve que ir a buscar a Nicolás a Miami. O sea que ahora yo tengo la culpa. Fue ahí donde me encontré con... con Cris, de casualidad. Ella es una modelo que trabajó muchos años conmigo. Te juro que no pasó nada de nada, mi amor. Solo... Solo chapoteamos. ¿Chapotear? Sí. Solo chapoteamos un rato en Sadovich. No entiendo cómo pudiste hacer algo así. Si solo pasaste dos horas en el aeropuerto antes de ir a Alaska. Yo... Yo no fui a Alaska. Claro. No fuiste a Alaska. Pero ¿y las fotos? Las hice en un estudio. Todo estrucado. Es cierto. Si uno se fija bien, dentro del oso se ven unos ojitos. Felicidades, Raúl. Nos engañaste a todos. ¡Chapá, cállate! Y si no fuiste a Alaska, te quedaste todos esos días en Miami con... Charu. Yo te puedo explicar. Todo era una mentira, ¿no? Hiciste una tremenda pantomima, fraguando fotos, con escenarios de nieve, con grandes cacerías de osos, solo para quedarte en Miami con tu amiguita. Así no fue. Sí, así fue. Ya no sé quién eres. No sé con quién me casé. No sé. Mira, desde que llegaste a esta casa, no he contado un mes a tu lado feliz. Porque siempre venías con el mismo enredo. Si no era Cris, era Renata, si no era Renata, era Lucifer, o cualquier otra loca de tu pasado que solo me demostraba que sigues siendo el mismo y maduro de siempre, Raúl. Charu. Te juro que yo no hago nada. Lo siento. Me cansé. Y lamento que tu cumpleaños haya terminado así. Aunque... quién sabe si realmente hoy es tu cumpleaños. Es tu UAFE. ¡Suscríbete al canal! ¡RUDo implementation! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.